Mami, ¿cómo estás? 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 ¿No? ¿No tienes razón? ¿No? 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 No, 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 no. ¿Que sirve de mí? ¿La pída? ¿Eh? ¿Que sirve? ¿¡ cinco? ¿¡eler? El día de hoy es que no me ayudan ni a unirto. Fue lo que dije fue que se escuchamos. Se trata de la menta, la gente se viene. Tu sabes, ¿ por qué tú eres? Como, yo, tu te tienes un barco, ¿es que me application? No, tu te estás lleno. Y ya... He hecho un barco, ¿no? Tú es una fuga que te posabe. Eso vamos a ver si lo damos a la foto, que estamos hacer en la foto. ¿De acuerdo? Seguimos a la foto. ¿Pero? Seguimos a la foto. Seguimos a el agua. ¿No? Seguimos. Ahora a la India. Escolar aquí. Esto que es el túo. Ccusemos a la foto. Lo que vamos a hacer es que las cosas nos ayudamos a las que nos ayudemos a que más nos ayudemos a erreirmar. Los trabajadores de la unidad desde el interior estamos en proyectos de la deuda. Los trabajadores de la deuda sonidos y nos ayudamos a hacer los problemas de las que nos ayuden a hacer una forma de alimentación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. oye un tío y es el caldo un poco de agua El recuerdo.. Te... Te le! Te meto las dos. que el aprendizaje de un aprendizaje Y el aprendizaje de un aprendizaje de un aprendizaje que alFace de un aprendizaje de un aprendizaje ¿Como es eso? Yo soy un aprendizaje Por eso me da un aprendizaje No se me da un aprendizaje Me escucha un aprendizaje ¿Qué tienes que decir? No, yo lo llamo ¿No voy a preguntar? ¿Qué? Si, ¿qué haces esto? ¿No? No es el problema. ¿Más? Si te quedas la bonita, Yo lo tengo que dar de ahí. Yo tengo que ir de ahí. porque yo te quedan bien las listas. No, no, yo le rock. Yo te quedo con esto. Es que me gusta. Pero ya está en el que me gusta. Ya está en el que me gusta. pero tienes que encontrar un hijo de la gente que no te va a matar, pero no te va a matar. Pero lo que tienes que ver, es que tuve que te vio que te lo hagas. Pero tienes que verlo, has que verlo en la vida. Pero lo que tienes que verlo en la vida, en la vida, no te va a matar. ¿Has puesto el lo mismo? El piso. ¿Has puesto la cuestión? ¿Tienes un poco? Esto significa que yo estoy hablando con Dios. ¿Te interesa en que Dios? ¿Este derecho del pueblo? ¡Este derecho aquí! ¿Este derecho? ¿Te interesa? y 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